Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Erika Fontalbo, es un gusto saludarlos y volver a darles la bienvenida a Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República, en el que hoy hablaremos de la rendición de cuentas 2018 que el Contralor General le presentó a los colombianos. Comenzamos. El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, le presentó al país su rendición de cuentas. La única guerra que vale la pena dar hoy en el país y que es urgente e imprescindible es la guerra contra la corrupción, aseguró Maya Villazón en su rendición de cuentas al país. Administración de Edgardo Maya Villazón en el máximo órgano de control fiscal en el país se basó en tres ejes fundamentales. El nuevo modelo de control fiscal, el uso de las TIC y la lucha frontal contra la corrupción. El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, le presentó al país la rendición de cuentas control a la gestión para una Contraloría Transparente 2018, una gestión con resultados gracias a un plan de acción basado en tres ejes fundamentales. Al rendirle cuentas al país, Edgardo Maya Villazón recordó cuál fue el propósito que lo motivó a aspirar a Contralor General de la República. Hace cuatro años postulé mi nombre para ejercer el cargo de Contralor General de la República, convencido en ese momento que la única guerra que vale la pena dar hoy en Colombia y que es una guerra urgente es la imprescindible lucha contra la corrupción. Justo ahora, cuando logramos un trascendental acuerdo de paz y cuando comenzamos a cerrar las profundas heridas que nos dejó una guerra de 55 años, nos estamos despertando en medio de otra pesadilla, la crisis de la corrupción que tiene abrumado a nuestro país. En su intervención en el auditorio del Centro Internacional de Convenciones Ágora, Maya Villazón se refirió a casos emblemáticos en los que este órgano de control le ganó importantes batallas a la corrupción. ¿Qué puede haber más grave que robarse la plata destinada a darle el alimento a 8 millones de niños de los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país? ¿De qué material ético y moral están hechos los dirigentes que mueven los hilos de las empresas criminales en esta actividad tan cruel? ¿Será que podemos albergar alguna esperanza de que esto no siga ocurriendo? Pero no es sólo la plata de la alimentación de los niños. Se están robando los recursos de la salud de los más pobres de nuestro país. Se están robando los dineros de los tratamientos para los enfermos mentales y también las de los niños con síndrome de Dow, que es un hecho doloroso. Se están robando los subsidios de los que no tienen con qué pagar la luz y se roban el presupuesto con el que se iban a construir acueductos para decenas de miles de colombianos que, como cualquier personaje del Macondo de García Márquez, esperan hace décadas que les llegue una gota de agua apta para beber. Así como la guerra nos tuvo en algún momento al borde de ser un Estado fallido, la corrupción ahora está carcomiendo las columnas que se sostiene nuestro Estado de Derecho. En los cuatro años como Contralor General, Maya Villazón trazó una hoja de ruta en la que basó su administración. Estamos viviendo uno de esos momentos de la historia del país en el que tenemos que tomar medidas drásticas para acabar con la corrupción y así lo hemos entendido en estos cuatro años de trabajo al frente de la Contraloría General de la República. He venido a cumplir con mi deber de rendirles cuentas a todos los colombianos y colombianas de esa tarea que me encomendaron hace cuatro años. Mi plan de acción como Contralor General y tal como lo presenté en ese entonces, contenía cuatro temas fundamentales recogidos en tres ejes. En primer eje, el nuevo control fiscal en Colombia. El segundo eje, el uso de las TIC y el tercer eje, la lucha contra la corrupción. El Contralor General, Maya Villazón, destacó el compromiso de los cerca de 4.200 funcionarios de este órgano de control fiscal en la lucha contra la corrupción. Hacemos una pausa, nuestra primera pausa en Colombia tiene control, pero cuando regresemos, les ofreceremos mucha más información. Antes, los dejamos con nuestro clip informativo. Esto se ve mal. Cuando contaminan nuestros recursos naturales, todos perdemos. El daño ambiental es inevitable. La Contraloría General de la República descubrió que las autoridades ambientales no hacen el control y seguimiento adecuado a la minería. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Cuidar lo nuestro tiene sentido. Contraloría General de la República. Gracias por seguir con nosotros. En este evento de rendición de cuentas 2018, el Contralor Maya Villazón dedicó un espacio a temas emblemáticos del sector social relacionados con el plan de alimentación escolar y la prestación de los servicios de salud para los colombianos más vulnerables. Desde la Contraloría, los 4.200 funcionarios hemos luchado contra la corrupción durante estos últimos cuatro años y hemos ganado importantes batallas. Destapamos, por ejemplo, el cartel de la hemofilia y trasladamos los hallazgos a la Fiscalía General. Uno de sus protagonistas, el gobernador Alejandro León, al verse atrapado por la investigación de la Contraloría y de la Fiscalía General de la República, decidió huir a los Estados Unidos y desde allá destapar el escandaloso cartel de la toga. En los casos del cartel de la hemofilia, estamos adelantando cinco procesos de responsabilidad fiscal en tres departamentos, Córdoba, Bolívar y Caquetá. El posible despilfarro de recursos de 85 mil millones de pesos, de los cuales ya la Contraloría ha imputado por valor de 76. mil millones de pesos. Están involucrados seis gobernadores, cinco gobernadores y diez exsecretarios de salud departamentales. Una investigación de la Contraloría General de la República destapó uno de los casos más sonados en el país, el del cartel de la hemofilia. En el departamento de Córdoba, de un momento para otro, empezaron a aparecer supuestos pacientes, lo que despertó las sospechas de la Contraloría. Inicialmente, en el 2013, fueron 47 pacientes con hemofilia, enfermedad de alto costo que genera dificultades para que la sangre se coagule, lo que podría causar la muerte por hemorragia. Un año después, ya eran 81 los supuestos pacientes. Digamos que la población hemofílica tiende a estar estable porque es una situación genética. No es que aparezcan pacientes todos los días con diagnósticos de hemofilia nuevos, porque generalmente son pacientes que ya son diagnosticados desde la primera infancia. El departamento de Córdoba pagó cerca de 50 mil millones de pesos a centros médicos por suministro de medicinas a pacientes que nunca existieron. De acuerdo con la investigación liderada por la Contraloría, estos recursos terminaron en manos de cinco instituciones médicas de papel, creadas para defraudar al departamento. Y la Contraloría me contactó para que se evaluara algunas historias clínicas que se habían pasado para cuentas de cobro para el tratamiento de la hemofilia. Cuando yo evalúo las historias clínicas me percato de que son historias que no habían sido hechas, habían sido elaboradas en forma sistematizada y yo generalmente cuando trabajo en IPS hago siempre las historias a puño y letra. Y otra situación es que la firma que aparece en las historias clínicas realmente no corresponde a mi firma. Las alarmas también se prendieron en el departamento de Bolívar por recobro de más de 25 mil millones de pesos que hicieron cinco IPS por pacientes hemofílicos a pesar de que tampoco hay certeza de que se hayan prestado los servicios médicos. Son pocos los que reciben un buen tratamiento y cuando uno lo recibe quiere aferrarse a él porque sabe que el entorno que los rodea las demás partes van a estar mal atendidos. Detrás de estos hechos se descubrió una red criminal dedicada a defraudar los recursos públicos del sistema general de participaciones. La Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal por 54 mil millones de pesos al entonces gobernador Alejandro León Muscus mientras que otras 12 personas han sido detenidas por los hechos. En el caso del cartel de las enfermedades mentales en Sucre la Contraloría adelanta tres procesos de responsabilidad fiscal por 9 mil 600 millones de pesos. Se encuentran comprometidos un ex gobernador dos ex secretarios de salud así como nueve clínicas y centros de rehabilitación en salud mental. La Contraloría ya imputó responsabilidad fiscal por la suma de 2 mil 600 millones en este caso. También descubrimos y alertamos al país sobre cómo se estaban robando la plata de la alimentación de los niños y las niñas más pobres de Colombia primero en la costa Caribe y después en 24 de los 32 departamentos que integran nuestro mapa político. Igualmente al PAE en el PAE el programa alimentación escolar los corruptos le encontraron un modo desoperante para desangrarlo y pusieron a 3 millones 800 mil niños y niñas a recibir alimentación de pésima calidad totalmente desbalanceada nutricionalmente. En los casos del plan de alimentación escolar por ejemplo hoy se encuentran en curso en primera instancia 154 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de 84 mil millones. entre los presuntos responsables están 5 gobernadores 7 gobernadores 8 alcaldes y 45 exalcaldes. En 17 procesos en 11 departamentos ya fueron imputados cargos por más de 7 mil millones de pesos y en los departamentos de Atlántico Casanare Cauca o Cesar ya se emitieron fallos por 2 mil 940 millones de pesos. El plan de alimentación escolar que pretendía favorecer a 8 millones de niños en todo el país se convirtió en fortín de quienes se apropiaron de los recursos públicos en detrimento de los menores. Lo que más nos preocupa es el refrigerio escolar. Nosotros hemos venido haciendo denuncias sobre la forma como le están alimentando a los niños. La Contraloría evidenció irregularidades en todas las regiones del país. En 25 de sus 31 gerencias departamentales se encuentran en curso 154 procesos de responsabilidad fiscal cuya cuantía es cercana a los 84 mil millones de pesos. En 17 procesos en 11 departamentos ya fueron imputados cargos por más de 7 mil millones de pesos. La mala calidad de los alimentos es una de las irregularidades más graves. Las frutas nos llegaban ya podridas, las carnes muchas veces llegaban dañadas y nos mandaban muy poco alimento para en ese tiempo que eran 55 niños, o sea, la cantidad era muy poca. Los almuerzos eran malos porque venían con piedras, con láminas, con pelos y los niños comíamos de eso. También exorbitantes sobrecostos como las zonadas pechugas de pollo en la ciudad de Cartagena donde la Contraloría estableció que se pagaron hasta 40 mil pesos por unidad. En Amazonas se encontraron pagos escandalosos como en la compra de huevos cada uno por 900 pesos. Qué tristeza que esto, un programa de tanto dinero esté comprometido como en otros tintes que no son los que se le debe llegar a los niños. Entre los presuntos responsables están cinco gobernadores, siete exgobernadores, ocho alcaldes y 45 exalcaldes. En Atlántico, Casanare, Cauca y Cesar ya se emitieron fallos que totalizan 2 mil 940 millones de pesos. Olas de irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de las EPS porque destinaban los recursos públicos para gastos de administración más allá de los límites permitidos por la ley. SaludCob superó el límite en 80 mil 600 millones de pesos. Café Salud compró muebles, computadores, aires acondicionados, video bins, neveras, taladros y otros enseres de los recursos de la salud por más de 2 mil millones de pesos y Medimás dio bonificación a sus empleados con recursos públicos. El 1 de agosto de 2017 la EPS Medimás inició oficialmente operaciones en el país luego de adquirir los activos de Café Salud que en diciembre de 2015 había asumido la atención de más de 4.5 millones de afiliados de la EPS SaludCob que en ese momento entró en proceso de liquidación. Hoy, un año después, son muchas las críticas de los usuarios de Medimás por el servicio que reciben. Esta mañana llegué a las 6 a Chapinero. Me dieron esto y vengo acá y acá tres horas y me dió otra vez para Chapinero a reclamar que eso pierde un tiempo todo el día. Hace pocos meses la Contraloría General realizó una auditoría en la cual determinó que Medimás realizó pagos anticipados por más de 700 mil millones de pesos a diferentes proveedores médicos sin tener los soportes legales. La Contraloría encontró también irregularidades contractuales, problemas con los proveedores y estableció un hallazgo fiscal por 700 millones de pesos por haber utilizado recursos destinados a gastos de administración para el pago de bonificaciones, servicios públicos o hasta relaciones públicas. donde se estaría evidenciando que también recursos que debieron destinarse para la seguridad social o para la salud se habrían destinado presuntamente con otros fines, es decir, para gastos administrativos y entiende la Contraloría que no correspondían. De otro lado, la Contraloría General confirmó un hallazgo fiscal por un valor de 80 mil 631 millones de pesos contra el exinterventor de la EPS SaludCop, Guillermo Grosso Sandoval, por haber invertido en gastos de administración recursos que debían destinarse a la prestación de servicios de salud de los afiliados de la EPS. Por la gravedad de lo encontrado, el hecho fue puesto en conocimiento de la Procuraduría y Fiscalía para que adelanten las investigaciones penales y disciplinarias que sean necesarias. Pero el tema no termina ahí. La Contraloría General también determinó un hallazgo fiscal contra Guillermo Grosso Sandoval, Javier Andrés Correa y Carlos Andrés Mantilla, expresidentes de Café Salud EPS por un valor de 2.029 millones de pesos por haber destinado a gastos administrativos recursos que tenían que ser invertidos en la prestación del servicio de salud. Hacemos una nueva pausa. En Colombia tiene control el programa institucional de la Contraloría General de la República. Ustedes no se vayan. Aquí está nuestro clip informativo y enseguida estaremos de regreso. Esto se ve mal. Cuando contaminan nuestros recursos naturales todos perdemos. El daño ambiental es inevitable. La Contraloría General de la República descubrió que las autoridades ambientales no hacen el control y seguimiento adecuado a la minería. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Cuidar lo nuestro tiene sentido. Contraloría General de la República Ya estamos de vuelta en su última rendición de cuentas como Contraloría General Edgardo Maya Villazón presentó resultados de procesos en casos muy sensibles para los colombianos. El cobro de servicio de luz en el que se robaron los subsidios es una muestra. Develamos también un estudio de las direcciones de estudios sectoriales de la delegada de Minas y Energía que es el caso conocido por el país como el caso de Reficar. Tuvimos que dedicar 25 auditores durante seis meses para poder explicarle al país como en un contrato para ampliar y modernizar la refinería de Cartagena que se celebró en cuantía de 3.900 millones de dólares haya terminado costándole al Estado 8.060 millones de dólares un mayor valor que ha generado un juicio de responsabilidad fiscal que actualmente adelanta la Contraloría. En el caso de Reficar se imputó responsabilidad fiscal por la pérdida de más de 2.400 millones de dólares equivalente a más de 5 billones de pesos. Se trata del caso con mayor detrimento patrimonial al Estado colombiano en toda su historia cuatro veces mayor que el fallo de Salucop en el 2013. La apertura del proceso fue el 10 de marzo del 2017 lo que quiere decir que en tiempo récord se tomó la decisión en un proceso tan complejo y de gran magnitud. El proceso de modernización de la refinería de Cartagena Reficar es considerado el mayor detrimento patrimonial de la historia de Colombia pues se calcula que con los sobrecostos de la ejecución y de la financiación el valor total de este proyecto para el país sería cercano a los 13 mil millones de dólares. Reficar es la quinta compañía más grande en activos del país motivo por el cual la Contraloría está en la responsabilidad de conceptuar en su desempeño contable y su desempeño financiero. La obra por la que inicialmente se deberían pagar 3 mil 777 millones de dólares terminó costando más del doble. La investigación realizada encontró hechos graves como la aprobación de una póliza de tan solo un millón de dólares como garantía de un proyecto multimillonario. Además la obra entró en operación 27 meses después de lo pactado lo cual constituyó un lucro cesante de más de 1 mil 900 millones de dólares. Se hicieron los traslados por parte de la delegada de Minas y Energía a la unidad para delitos contra la corrupción de la Contraloría General de la República. La razón es la siguiente dada la cuantía y dado lo específico que fue el proyecto el Contralor tomó la decisión de impactar este caso como de interés estratégico para la Contraloría. Por la pérdida de las inversiones realizadas la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por un valor de 2 mil 400 millones de dólares a 20 personas relacionadas con el proyecto incluidos exfuncionarios de Ecopetrol miembros de la Junta Directiva de la Refinería y contratistas entre otros. Gracias a las investigaciones iniciadas por la Contraloría General en el caso Reficar la Fiscalía imputará cargos ante un juez de Bogotá al expresidente de Ecopetrol Javier Genaro Gutiérrez y a varios exdirectivos de la Refinería. Descubrimos también como ya lo cité como el Estricaribe decidió embolsillarse gota a gota los subsidios que para hacerle más llevadero el pago de la luz a los estratos más bajos de los siete departamentos de la costa el Estado le daba a 600 mil hogares del Caribe colombiano. Cabe anotar que gracias a modernos sistemas como lo mencioné de inteligencia de datos se pudieron revisar en tiempo récord 19 millones de facturas de servicios públicos y encontrar irregularidades en 16 millones de facturas de esos servicios. Más de 10 millones de habitantes de la costa Caribe fueron afectados por el desvío de subsidios que asigna el gobierno a los usuarios más pobres de los siete departamentos de la región. Hay un MEC que me viene por 40 mil pesos por 30 mil y otro mes me viene por 90 hasta por 100 ahí tengo los recibos entonces yo pregunto ¿por qué esa irregularidad? Son más de 216 mil millones de pesos que el Fondo de Energía Social del Ministerio de Minas y Energía le giró a la compañía durante seis años para compensar el costo del consumo energético de los habitantes de Atlántico Córdoba Bolívar Magdalena Sucre La Guajira y Cesar Esto llega muy caro y exactamente ahora mismo no tenemos como y hasta ahora acá en mi casa lo único que tengo es un abaniquito y más nada no tengo más nada que puedo decir una nevera ni más nada Y bien los recibo ciento y pico de mil de pesos donde uno tiene esa cantidad para uno pagar Este hallazgo se dio después de analizar más de 56 millones de facturas de la energía y encontró que a un 85% no se les aplicó el subsidio Atlántico y Córdoba fueron los más afectados Este caso fue considerado de alto interés por parte del despacho del señor Contralor y trasladado a la unidad de delitos contra la corrupción en enero del presente año Está cursando las fases procesales para el caso y en la actualidad se encuentra notificado a las partes involucradas Nos vamos por hoy hemos llegado al final de Colombia tiene control el programa para entender para conocer lo que hace la Contraloría General de la República en beneficio de todos los colombianos A ustedes muchas gracias por habernos acompañado una vez más Les recuerdo que esta entidad ha habilitado una línea de atención al usuario que es totalmente gratuita la 018-910-060 que está lista para recibir sus peticiones quejas y reclamos También pueden llevar a cabo sus consultas en la página www.contraloría.gov.co en redes sociales Nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter arroba cgr-colombia La próxima semana tenemos una nueva cita todo este equipo periodístico de Colombia tiene control habrá preparado para ustedes un nuevo capítulo así que los esperamos hasta entonces www.contraloría.gov.co www.contraloría.gov.co